¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Pacify y bienvenidos al episodio, si no me equivoco, 6 de la serie, gente. Bueno, estaréis viendo por aquí, ah, mira, mira qué guapa, guapísima. Estaréis viendo a la bruja y es que os traigo nada más ni nada menos ni nada más que un nuevo nivel. Han metido una actualización en el cual tenemos el nivel del bosque, gente. Es un nivel en el que es bastante grande, además se consta de una casa, una especie de pequeña mansión y un bosque en el que hay que hacer ciertos requisitos. Es un poquito más, tiene más cosas que hacer respecto a los otros dos mapas. Comentaros que lo vais a ver en ciertas zonas, especialmente cuando estemos en las afueras, por la zona del bosque donde hay más árbol y más cosas. No sé por qué el juego me he balagueado, no lo entiendo cuando a mí Pacify nunca me ha dado ningún tipo de fallo. Pero afortunadamente es solamente en las zonas en las que hay más, digamos, más amplitud, las que están más abiertas. Pero bueno, sí que es verdad que he balagueado, os aviso de ello antes de que veáis el vídeo. Y para próximos episodios haré algo para que el juego vaya muchísimo mejor. No entiendo por qué me ha ido así cuando ya digo que yo Pacify lo he jugado varias veces y nunca me ha dado estos fallos. No lo entiendo, la verdad es que no lo entiendo. Pero bueno, como era el primer contacto que teníamos con este nivel, quería traeroslo para que le echéis un vistazo. Aún así he intentado recortar las zonas donde iba peor el juego para que no tengáis que ver esos lagazos, por así decirlo. Y nada, os lo traigo esta vez junto a Kasma236 y en futuras partidas seguramente se una alguien más. Poco más, gente. Canal de Twitch. Abajo en la descripción lo estoy dejando, como siempre, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, people. Pacify. Estrenamos el nivel del bosque. Espero que os guste. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Histia! Aquí vive una bruja. Debilitarla y traerla. ¿Y por qué lleva sombrero? ¡Mirale! ¡Qué moderno con su sombrero! ¡Hip out! ¡No one return! Nadie que entra en este bosque regresa, así que mantente lejos o ella te atrapará por siempre. ¡Ah, qué exagerado! No será para tanto. Por la rosa. Tu tiempo aumenta. Coge un poco de su cabello. Un trozo de la cola de un cachorro junto con la muñeca hecha con ramas y almas. De niños fallecidos sin saber qué pasó. Echa todo en el caldero. La mezcla se encenderá. Se prepara ahora una muñeca, pero hay que hacerle daño con una estaca. La bruja no debe imponerse. Vale, hay que... Por lo que veo que hay que conseguir un poco de su cabello. Un trozo de cola de un cachorro. ¡Qué lástima! Una muñeca hecha con ramas y almas de niños fallecidos. Supongo que será eso. Pues vamos a ver. ¡Ay, sus muertos! ¡Cómo suena, eh! A ver, nota. Si haces algo mal, aparece detrás de ti y te castiga. He activado aquí una gran mola, eh. No jodas. Mira. ¡Hostia! ¡Qué miedo, eh! No puedes entrar en la sala de juegos a menos que ella te lleve allí. No, demasiado. La bruja está a tu lado. ¿Cómo? Está enfadada y no tienes ninguna rosa. ¡Qué susto! Atrapará tu alma en una muñeca que crece. Después de la desaparición de un niño, empieza a crecer una muñeca en las raíces de un árbol en el cementerio. ¡Joder! Me cago en Dios. La raíces de un árbol en el cementerio. ¿Esto es en el cementerio? No lo sé. Yo creo que no. Esto parece un altar. Una rosa. Es muy difícil de quitar, pone. Pues es la rosa que necesitamos. Mira, aquí hay otra. Necesitaremos algún objeto para cortar la rollo escalera o algo. Lago Purificación. Hay que mojar. No tienes nada para mojar. WTF. Lago Purificación. Coño. Cuántas cosas, ¿no? En este mapa. Me mola, me mola. Da bastante mal rollo. Mira el cementerio. Mira, es un muñeco. Está hecho con ramas. Es muy difícil de quitar. Vale, pues dentro de la casa ha de haber algo que nos ayude a quitarlo. ¿Qué hacemos? ¿Buscamos primero dentro y luego ya salimos? Sí, sí, porque la rosa ya la tenemos. Vale. Madre mía, ¿cómo suena eso? Ojo. Son de muñecos. ¿Qué coño? ¿Por qué se ve ahí? Ha movido la silla. ¡Hostia! ¡Está moviendo la silla! ¡Está moviendo la silla! ¿Y por qué se ven aquí esculturas en las paredes? ¿La ves la sombra? WTF. Detrás tuya. Detrás tuya. Mira ahí. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Me has cerrado tú? Eh, sí. ¡Qué miedo! Vale, aquí está la gramola otra vez. ¡Ay! ¡Ay! Han cerrado la puerta. ¡Me estoy cagando, tío! ¡Hostia! ¡Vente, vente, vente! ¿Por aquí hay alguna llave? Llave para la puerta. No sé qué puerta. Un día estaba en casa en la cama y al día siguiente me desperté. Aquí hay otros niños que cuidan los unos de los otros. ¡Mira, la sombra! ¡Qué cojones! ¿Qué suena? Los armarios abriéndose. No podemos encontrar la forma de salir del bosque. Se necesita una llave de la casa. ¡Abre! ¡Voy! ¡Eh! ¡Tengo el pelo de la bruja! Esta no es, ¿eh? ¡Tengo el pelo de la bruja! Yo tengo pelo también. Creo que la bruja de alguna manera está usando las almas de los niños para mantenerse con vida. ¡Qué hija de puta, eh, chaval! Hay escaleras aquí, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Vente para arriba, vente para arriba! Vamos. ¿Qué hay aquí debajo? Tío, suena la típica maca de psicosis. Ya te digo. Aquí hay una puerta rara. ¡Ah! ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Ay, los niños, chacho! ¡Y se ve su sombra! ¡Ala, se me ponen los pelos de punta, chaval! ¡A mí también, tío! ¿Qué hacemos en tramos? Espera, 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 espera. Pensemos, pensemos la estrategia. Mira, más pelo. Aquí hay un montón de... ¡Qué más niños! ¡Ay, cuántos niños! ¡Hola, niños! No estamos haciendo nada malo. Queremos acabar con la bruja. Que es mala con vosotros. ¡What the fuck! Aquí hay una... Aquí hay una carta. No quiero que me quede mucho más. Mira, te está mirando el niño. ¿A qué más pelo? ¡Qué miedo, chaval! Lleva a cabo su magia debajo de la casa. ¡Anda! Una pistaca, ¿eh? ¡Ah, queda el sólano! Sí. Espérate, vamos a mirar aquí primero. Ven, 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 ven. Mira el váter. ¿Algo en el váter? Pelos. Aquí hay una nota, Leo. Leo, Leo, Leo. Hoy he visto a la bruja mirando una rosa. Parecía que estaba en trance. Joder. ¡Ay! ¿La has escuchado? ¿Qué? ¿No la has escuchado? ¡No! Aquí hay más niños. Aquí hay una nota. ¡Una llave! Aquí, aparece aquí, en este horrible lugar, hace un mes. Oh, Dios mío, he cogido llave de la casa. Los cachorros nunca envejecen, siempre están encerrados detrás de una puerta y no podemos jugar con ellos. Detrás de la zona del juego. Vamos si quieres a la cocina, tengo la llave, yo creo, ¿eh? ¿Dónde estás? Aquí, detrás tuya. ¿Y esto qué? ¿Hay algo aquí? No hay nada. ¡Qué tontería! Tal vez haya una herramienta que pueda ayudarte a recopilar lo que necesitas. Sí, sí. Vamos a ir al sótano. Al sótano. Vamos. Yo creo que es la puerta esa que te digo. ¡Ay! Sus muertos pisados. ¿Cómo cierra puertas, eh? ¡Qué susto me ha dado, tío! Se abre. ¡Ay, si esto va afuera! Esto va para afuera. ¿Y el sótano? ¿Cómo se baja debajo de la casa? Eso estoy mirando. ¡Ah! Ya sé lo que tiene que haber por aquí. Rodea, rodea. Rodea que seguro que hay una movida de estas que se abren. Ah, pues no. No, no, no. No hay lo que yo pienso. Ya, ya. Pues vamos para abajo. A ver. Hostia, pero ¿por qué cada vez se ven más sombras de estas? ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Hay que cada vez se mueven más cosas. Hay que buscar el sótano, Cristiano. Estoy buscando. ¡Madre, todas las sombras, chaval! ¡Qué puto mal rollo! Y se abre la puerta. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué puto mal rollo! ¿Dónde está Reclú? Aquí, aquí. ¡Mira este cuadro! ¿Qué le pasa al cuadro? Se está distorsionando. Ah, sí. Me creía que era así de fea. ¿Y esto? ¿Y el sótano? Aquí no había entrado yo. ¿Dónde? Una habitación de juguetes. Aquí. Sí, aquí hemos entrado ya. Yo no. ¡Mira, sótano! Me cago en mis muelas. ¡Ole, ole! Vamos allá. Muy rápido estoy... ¡Ah! ¿Qué es eso? Escúchame, avanzo tú si tienes cojones. ¡Ah! Me está cojío. ¡Eso sí que no me lo esperaba! ¡Eres una ratita! ¿Qué soy? ¿Qué coño? ¿Pero por qué soy una rata? ¡Eso sí que no me lo esperaba! ¿Qué? Poción cristalina. Tu mente y tu cuerpo se vuelven cristalinos. Poción rápida. Vuelve veloz. Te vuelve veloz como el viento. ¿Sigues...? ¿Cómo dejo de ser rata? A ver. Soy... ¡Ah, y otro! Soy un niño rata. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Es esta la bruja? No sé. Tú la abrí. Me cago en su puta madre. A mí me ha liquidado, vamos. ¡Qué miedo! Necesita más ingredientes. Escúchame, no sé qué hacer vestido de rata. O sea, transformó el rato. Me va a matar. Me va a matar reclú. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hostia! Pero es que es repentino, ¿eh? Ahora, estamos muertos los dos. Hola, ratita. Estamos atrapados para la eternidad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero qué hija de puta... ¡Ay! Ya no quiero jugar más al Pacify. ¿Por qué? Vamos a echar otra. Una, 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 una. No sé si habrá que buscar algo por ahí, en rollo, por fuera, o qué. Hostia, ahora eres el mamadísimo. Ahora no puede hacerte daño. Aquí, aquí, aquí. ¿Dónde estás? Hostia, la puerta principal. Ah, bueno, claro. Tengo que buscar la llave. Si no, no abro nada. Tengo ya. ¿Dónde estás? Aquí, aquí, ven. Deberí dejar de moverme cosas. Ahí, ahí, abre, abre. No. No, es la otra. Hay que subir. A ver ahora. No, no, echa para atrás, echa para atrás, echa para atrás, que te va a atacar. ¿Pero cómo lo sabe? Cuando sale eso. ¿No ves el humo? Sí, pero no entiendo. Mira, me va a matar. Me va a matar, ¿eh? Pero no, 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 no. No, no te dejes. Ahora ya no. Vale, vale. Hay que recular. Vale, aquí hay unas pociones. Voy a coger esta. Sientes algo raro. Sientes algo raro, me pone a mí también. ¿Por qué echas humo negro? What the fuck? ¿Eres como un muerto? Hostias. ¿Y tú? ¿Yo soy qué? Tú también eres como un muerto. Hola, todas las pociones. Qué raro. Aquí está el caldero. Me va a matar. No, no, no. Vete para atrás, vete para atrás. Está ahí, ¿eh? Corre, corre. Huye, huye. No entiendo nada, ¿eh? Hay que buscar todo. ¿Qué hacemos? ¿Salimos fuera? Habrá que buscar los objetos. Qué raro. Hay que conseguir. Qué raro te veo así. Yo también. No, hay que bajar. Porque en teoría habría que coger un cuchillo de los que hay allí o algo. Pues vamos a ver. Es que no sé. Cuidado, cuidado. Que viene, que viene, que viene. Que viene, que viene. La he escuchado, la he escuchado. Eso has sido tú. Puedes salir de aquí. ¿De dónde? Eh, ya se te ha quitado eso. De a ti también. A ver. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí. ¡Eh! ¡Mira lo que tengo! Vamos a coger la rosa, a coger la rosa. ¿Dónde está el muñeco? ¿Estaba por aquí un muñeco o no sé qué? Sí, es verdad. En una de las ramas. Tengo rosa. Aquí, aquí, aquí. Voy. Muñeco hecho con ramas. Ahí hay otro, ven. Mira cómo camina. Mira, 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 arreglo. ¿Quién camina? ¿Quién? ¿Dónde estás? ¡Ah! ¿Qué ojones? ¿Qué ha pasado? ¿Quién te lo ha quitado? ¿Quién te lo ha quitado? El muñeco. Mira, mira, mira. Crece, crece. ¿Lo ves? Y viene a atacarte. ¡Hijo de puta! Va por ti, va por ti. ¡Corre, corre, corre! ¡Está enfadado! ¡Ay! ¡Fuck! Me pegó. La madre que lo parió. ¿Pero qué coño? Espera, que... Cojo otro, cojo otro. A ver si se habrá cizalla. A ver. A ver si hay otras por ahí. Es que es raro que solo haya una. ¿Dónde la has conseguido? Estaba encima del carro este de madera. Pues igual habrá en otro lado. ¿Tienes aquí...? Ah, no, 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 no. Seguro que tiene que haber más por aquí, ¿eh? Mira, a ver. Aquí, aquí. ¿Dónde estás? No hay, no, no, no. No hay, macho. ¿Qué coño? Cosa más rara. ¿Y dónde habrá que echar los muñecos estos? Espera, que ve a ir al lago. Ve a ir al lago de la purificación, ¿no? Ah, coge. Claro, coge. Puede ser. Eso con el lago de la purificación, cierto, sí. Este es el lago. No tienes nada para mojar. Ni siquiera tengo churros. ¡Que viene, que viene el bicho! ¡Me está siguiendo! ¡Ah! A muerte, además, ¿eh? Joder, pero qué rapidez lleva el tío. Este, ¿no? Aquí hay otras cizallas, cabeza. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿No la oyes? Viene la bruja, viene la bruja, yo creo, ¿eh? ¿Dónde? No sé. Estoy escuchando cosas raras. Y por aquí. Ojo, está ahí. Es que también la oigo aquí, macho. Pues no entiendo. ¿Qué viene? No lo sé. Los esqueletos están mirando a la pared ahora, ¿eh? A ver, a ver. ¿Qué es esto? Tómatelo. Te sientes transparente. No te veo. Ah, sí. ¿Me ves? Yo no te veo. A ti no. Estoy detrás tuya. Vale, aquí está el ritual. Necesitas más ingredientes. ¿Qué ingredientes son? No lo sé. Es que es lo raro. Vamos a salir de aquí. Ingredientes. Es que soy invisible. Estoy delante tuya. Ya sé. A mí se me ha pasado. Me ha quitado la rosa. Me ha quitado la rosa. Ah, para eso será la rosa a lo mejor. Me cago en su puta madre. Hay que ir por otra rosa. Hay que ir por otra rosa. Pero qué mapa más raro, ¿eh? Reclunme. Quiero morir. Este mapa es raro. Es difícil de entender. Vea que hay cachorros. Mira los cachorrillos. Ay, los cachorrillos. Te falta la cola de los cachorros. Claro. Ah, claro. Mira, aquí hay otras cizallas. Tengo, tengo. Vale, pero no encuentro rosa. Hay que entrar aquí dentro, pero ¿cómo? Se necesita una llave, pone. Ya está. Ah, bien, bien, bien. Ay, los perrillos. Tengo la cola. Tengo la cola. Tienes que darle. Cola de cachorro. La tengo, la tengo. Vale, ¿qué falta? Rosa, tienes el muñeco, la cola de cachorro. La rosa realmente es para librarte de un ataque. Los ingredientes son los de abajo. Eh, eh, eh. ¿Qué, qué, qué, qué? Cabeza, que está aquí. Voy, voy, voy. ¿Está ahí? La tengo la... Está ahí delante tuya. ¿Delante mía? ¿Dónde? ¡Ay! Ay. Mira, aquí tienes otra rosa. Era un hijoputa de estos. No me ha quitado la rosa, me ha quitado el muñeco. Ah. ¿Dónde está el muñeco? Necesito uno. Espérate. Ay, que me sigue un perrillo. Ah, luego, que tiene su cola. ¡Ay, qué lástima! Ay, que me la quiere quitar. Ah, que te la quita. Pues no sé. No, están corriendo sin más. Ah. Vale, ven, ven conmigo. Vamos a por otro lado muñeco. Necesito muñeco. Corre, corre, vamos para adentro. Va por ti, va por ti, va por ti. ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! Vale, por suerte no está la brujata invisible. ¿Dónde está la invisibilidad? ¿Cuál es? Ya soy invisible. Va, venga, venga. Ah, corre, 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 que viene. Que viene, está detrás tuya. Hijo de puta, hijo de puta. Hijo de puta. Vale, está hecho. Prebaje de bruja. Me han dado un logro. ¿Y qué? ¿Hay que echar más? No sé, hay que empalarla. Debes esperar a que termine el hechizo. Hay que empalarla. Hay que empalarla. Ya está. Muñeca encantada hecha con ramas. Pues yo no... La tengo empalada. Ah, vale. ¡Mírala! ¡Corre, corre! ¡Uye, parale! No mires atrás. No lo entiendo. ¿Dónde estás? No sé. Ah, mira, ya está, debilita. Hay que hacerlo varias veces. Varias veces. Vale, 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 vale. Lo voy cogiendo el rollo. Pelo que está arriba. Tengo cola, tengo cola. ¿Qué es esto? ¡Ay, qué lástima! ¡Ay, que está aquí, está aquí! ¿Dónde? Aquí delante. Ah, sí, 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 sí. Hija de puta, ¿eh? Vale, tengo pelo. ¿Dónde lo has conseguido? ¿Hay más? En la cocina, no sé. Mira, aquí tienes uno. Sí, ya acabo. Yo tengo, 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 tengo. Espera, voy, 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 voy. Tengo muñeco, tengo muñeco. ¡Vámonos! A correr. ¡Súper veloz! Aguanta, que ya está terminando el hechizo. Vale, vale, voy a echar yo lo mío también. Venga, va. Vamos, vamos, vamos. La empalo. ¡Ay, qué susto! No me acordaba de eso. Está ahí. Te ha quitado la rosa. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Mierda, ya no hay pociones. Run, baby. Ya no hay pociones de nada. Hay que buscar. Rosa, cachorro. Pelo, 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 pelo. ¿Dónde está el pelo? ¿Dónde está el pelo? Pelo, pelo, pelo. Vamos desde arriba de nuevo. Todo con las manos al pelo. Claro, la rosa. La rosa es para evitar que te mate. No es para el rito. Me ha asesinado, sí. Y ahora mi pregunta es, ¿siendo rata como revivo? Es que eso no lo sé. Igual te tengo que dar una rosa o algo. Pues igual, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cabeza? Estoy donde los perros. Espera, espera. Yo estoy en el cementerio. Soy una ratita que da botes. No estoy yendo al cementerio. Impressive. Impressive. ¡Hala, hala, hala, hala! Espera un momento, cabeza. Javichito ha iniciado una raid con un grupo de seis riders. ¡Vamos, locos! Alexis J. Ahora es un survivor. Muchísimas gracias, chavales. La releche sois. Mira, ratita, cómo salta. Quieto, quieto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, aquí. ¿No haces nada? ¿Cómo te puedo dar la rosa? ¿Cómo revivo? Es que no lo sé. ¡Al lago de la purificación! ¡Al lago de la purificación! ¡Ah! Voy, 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 voy. Soy una ratita presumida. No corras tanto ratita. Hasta luego, Lucas. Aquí, aquí, lo encontré, lo encontré, lo encontré. Lo encontré, por fin. A ver. What? ¡Oh! ¡Estoy vivo, hijos de puta! Voy, voy, ya soy humano, otra vez. Lo único que ahora no tengo cizallas de estas, como se llamen. ¡Hala! Ahí tienes la cola de un perro. ¡Perrete, perrete! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Mírale! Tienes aquí una rosa, coge una rosa. Vale, tengo colita. Vale, ven, coge la rosa. Rosa, pilla. ¡Hija de puta! ¡Míralo! ¡Eh, te quedas tuya! ¡Míralo por ti! ¡Te pillo! ¡Hija de puta! ¡Ay, va! La rosa. Me ha quitado la rosa, claro. A ver si hay otra por aquí. Una, dos, tres. ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¿Y cuántas muñecas hay que hacer? ¿Todos los pinchos que se ven ahí? No creo. ¡Buf! ¡Ah! ¡Reycru! ¿Qué? Está detrás. ¡No fastidie! Sí. Espera, espera. Me lo voy a quitar. Lo cojo, lo cojo. Lo cojo. ¡Corre, rápido! ¡Rápido! ¿Dónde? ¡No la puedo pinchar! ¡Nada por ahí! ¡Ah, que la has cogido tú! Sí, todo por lo que se ve, sí. ¡Ah, corre! ¡Corre! ¡Viene detrás mía! ¡Es el ruido que hace! ¡Viene detrás mía! ¡Te ha cogido a ti! Sí. ¡Mira! ¿Qué? ¿Qué era eso? Eso que si lo llego a coger me cago en la puta. La fuñegamos ahora mismo otra vez, pero vamos. ¡Oh! ¡Correte! ¡Mira, pelos, pelos! ¡Tengo, tengo! Yo no tenía pelos. Aparecerá si te quedas... Sentirá su respiración y escuchará su voz. ¡Ah! La gramola te da pistas sobre cómo funciona la tía esta. Sí. Tengo. Espera, espera. Yo no. Espérate, espérate. Que lo busco, ¿eh? Tengo yo también. Una. Una, dos. Dos y tres. ¡A correr! ¡A correr! Está aquí dentro. Está, de hecho. Me ha pillado. Va por ti. Ya. Me quito la rosa, la hija de puta. Corre, déjalo. A ver, a ver. Que lo cojo, ¿eh? Rápido. Rápido. ¡No se hace! ¡No se hace! ¡Corre! ¡Ahora, ahora, ahora! Vale, bien. No lo pongas. ¿La has clavao? Sí, lo he clavao. Me ha matado. ¡Oh, oh! Ah, pues no te ha matado. Me ha matado a mí. A la venta del lago de la purificación. Me voy a ir a bañar. Me va a matar a mí también. Hay uno taco culiao. ¡Corre, corre, sal cagando, hostias! ¡Hija de puta! ¿Se teletransporta a dónde estás? ¡Claro! Yo soy una ratilla corriendo. Una ratilla feliz. Está aquí lo de purificación. Lo tengo, lo tengo. Lo tengo. Estaba cerquita, macho. Me cago en sus muertos de ella, pichado. ¡La ha matado! No. Pero casi. Ya soy persona de nuevo. A ver, a ver. Estoy buscando unas cizallas que he visto antes. Le gusto. Me asesinó. ¿Tú estás vivo? Sí. Y tengo una rosa. ¿Pero por qué se ha cerrado esa puerta? Ahora tengo que dar más vueltas todavía. ¡Ay, Dios mío! ¡Está todo cerrado! ¡Soy una rata! ¿Cómo salgo de aquí? Por lo del cachorro. Me ha matado. Yo soy ratita y no puedo salir de la casa. Porque está todo cerrado. Ya está. Te he abierto. ¿Dónde me has abierto? La principal. Voy. Me ha matado. No mames, güey. Sí. No llego. No llego. No llego, güey. Sí, llego. ¡No! ¡No! Estoy a punto de llegar. ¡No! A un pasito me he quedado. ¡Qué hija puta, tío! ¡Qué hija puta, chaval! ¡Ay! Joder, nunca me acuerdo de ese susto. ¡Hostia puta! Y poco más, gente. Hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver la bruja. La vamos a llevar en la bruja mala. Porque es mala de pelotas. Es un nivel que da muy mal rollo. O sea, me gusta mucho. Para ser un juego como Pacify. Me gusta mucho cómo está hecho el tema este. Que lo han puesto de las sombras. De los niños. De las sombras estas que hay un poquito más grandes. Habéis dado cuenta que algunas de las estatuas incluso se giran. O sea, tú las ves de una forma y cuando vuelves al rato ya no están de la misma posición. No sé. Todo esto, la verdad, que me ha molado. Oye, es un detalle que da bastante miedito. Y el tema de que se muevan las sillas. De que de repente veas objetos moviéndose. No sé. Me ha gustado, la verdad. El tema de la bruja. O sea, la verdad es que es raro. O sea, cuando te encuentras con ella realmente no la ves. Tú estás viendo una especie de neblina y escuchas un soniquete que te dice que está ahí. Básicamente. Pero bueno, aún así da muy mal rollo. Y cuando te mata es mucho más inesperado. Con lo cual el susto es mayor. Y nada, en futuros episodios ya digo que lo volveremos a intentar. A ver si se da bien. Y a ver si podemos superar este nivel. Como ya tenemos superado el de las muñecas. Y el de la granja, a ver si conseguimos también pasarnos el del bosque. Y bueno, perdonad sobre lo de los lagazos. Os pido perdón. Pero ya digo que fue problemas del programa que nunca me había dado fallos. Es que no lo entiendo. No lo entiendo. Pero algo haré para que en próximos episodios se vea super nice. Y nada gente, por ahora hasta aquí. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis que en breve tendremos más. Os te estoy dejando abajo como siempre en la descripción. Mi canal de Twitch. Donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más people. Ya sabéis. Cuidaos en la carretera como digo siempre. Y hasta otro vidiete. Chua boletos. Chau! 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 ¡Suscríbete!